¿Qué es un perito traductor en México? En México, las autoridades competentes para poder otorgar este tipo de autorizaciones son las autoridades estatales o federales. En el caso de las estatales, vendrían siendo los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados de la República Mexicana, o a nivel federal, vendrían siendo los tribunales federales. Entonces, esas autoridades también se encargan, no nada más de dar el nombramiento a los traductores, sino que también se encargan de supervisión mediante visitas o mediante la entrega de informes a nivel mensual o semestral, rendidos directamente a las autoridades que hayan otorgado la autorización. Es importante saber que en caso de que desee utilizar cualquier clase de documentos legales ante cualquier autoridad mexicana y que vengan en un idioma diferente al español, pues la ley establece que siempre deberán de venir acompañados de su debida traducción oficial al español. Y por lo tanto, las traducciones solamente se pueden presentar siempre y cuando vengan hechas por perito traductor oficial. O sea, en pocas palabras, un traductor simple que no tenga una habilitación como perito traductor no puede servirnos para poder presentar esa traducción ante la autoridad. Tiene que ser una traducción oficial hecha por perito traductor. Por lo tanto, pues entendemos que la gran mayoría de las traducciones que se presentan ante las autoridades, pues obviamente viene siendo de carácter legal. Entonces, sirve mucho que para ese tipo de traducciones, los peritos traductores que manejemos sean expertos en la materia de traducción y tengan especialidad en materia legal. Como lo es el caso de los peritos traductores que trabajan en nuestra firma, en Estrada Navarro y Asociados, especializados siempre en materia legal y en cualquier otro tema variado, pero más específicamente en materia legal, en virtud de que la gran mayoría de traducciones oficiales versan sobre asuntos de materia legal. En Estrada Navarro y Asociados contamos con traductores autorizados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, estamos autorizados también por el Consejo de la Judicatura Federal, o sea, a nivel federal, y también estamos autorizados por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa en México. Por lo cual, somos una agencia autorizada a nivel local y a nivel estatal en diversas partes de la República, lo que nos hace una muy buena opción para que usted nos confíe sus trabajos de material legal de traducción. Los idiomas que manejamos podemos decir, entre otros, que es el inglés al español, español a inglés, alemán a español, español a alemán, francés, español, español, francés, portugués, español, español, portugués, japonés al español, español, portugués, japonés al español, español al japonés, entre otros idiomas que manejamos. Y, como les comentaba, es importante que los traductores que ustedes manejen sean traductores especializados en materia legal. Aquí en nuestra nueva red asociados, contamos con los servicios de traductores especializados en materia legal. Por lo tanto, somos una excelente opción para el manejo de toda su documentación legal, ya sea actos de nacimiento, actos de defunción, contratos, patentes, actos de divorcio, o documentos de tipo legal que pueden llegar a necesitar para alguna presentación en la República Mexicana o igual puede ser también para su presentación en la extranjera. Muchas gracias.